que lanza hombre que gracenazo ahora si, va a bajar a hacer su clásico su clásica lanza que y impacta al final que? 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 el kaiser? osea bacana el kaiser ya porque también es uno de mis favoritos pero porque no dejaste que terminara la lucha y luego atacas? se mete al camino del campeonato intercontinental el kaiser a la fuerza a la mala wow se pone a correr, se pone a correr, se pone a correr no, seguimos triple amenaza en survivor series triple amenaza en survivor series? en wargames triple amenaza? eso estaría hermoso eso estaría hermoso ex back to the aun del hospital en la way y la gente empieza a gritar ¿Qué fue? Pero no quiere No quiere ¿Qué? ¿Pero a ese rolling qué le importa? Él no tiene nada que ver Pero ahora eso es media Y ahora eso es media No, 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 no Qué locura, qué locura No lo hagas Bien Muy bien, muy bien Eso, eso, muy bien Muy bien, muy bien Pero una de ellas es que me encantaría Me encantaría Que tiramos un fin dentro de esa Habla y destrozarlo Pero eso nos estoy diciendo Se los estoy diciendo No vale la pena Las posibles consecuencias Al otro lado de esto Robert Reyes No vale la pena No vale la pena Y no hay ninguna condición Es que es familia Es sangre para ustedes No vale la pena Ciertamente no vale la pena Para mí Pero mire, voy a resolver Todos nuestros problemas Esta noche Yo voy a salir allá afuera Yo voy a destrozar A Bronson Green Y él no va a llegar A War Games Lo que sea que pase Dentro de esa jaula Y lo que sea que pase Después de War Games Con el linaje Eso estén ustedes No tiene que ver conmigo Claro, claro Está muy bien Buena suerte Pero yo estoy fuera Está bien, está bien Está bien, está bien Está bien Así tiene que ser No es cool El nuevo no es cool Qué pinche locura Qué pinche locura Qué pinche locura Guau Aquí está bien Lo justo, lo correcto No tiene nada que ver Nada que ver No, no, de verdad Tengo mucho para decir Pero ya Mañana en los análisis Resúmenes de Bob Ahí lo digo Gracias a quien